La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo Con el pastor Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros En el nombre de Cristo Doy gracias a Dios y déjeme que le diga de una buena vez Que para mí es una bendición cada día que puedo transmitir el programa ¿Sabe por qué? Porque tengo que comunicarme con Él para decirle de qué es lo que voy a compartir Y hoy el Señor me ha habilitado a hablar de un tema muy bonito Ya que va a bendecir a muchas personas Obviamente a todos los que pongan atención a la palabra Y quieran atesorarla en su corazón Les va a bendecir mucho Especialmente a los matrimonios Y a aquellos que de alguna manera anhelan un día estar casados Les va a ayudar mucho lo que vamos a hablar hoy Y vamos a decirle al Señor que nos dé la gracia como transmitir su palabra Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Te doy gracias por esta nueva oportunidad En la cual me permites dirigirme a muchas personas a nivel mundial Por la radio, por la internet, por diferentes medios que tú me has dado Para poder hacer llegar tu palabra Un consejo que ayuda a cada persona que atesora tu palabra Buen Dios, una vez más te pido la guianza a través del Espíritu Santo Para que seas tú a través de mis labios Hablando conforme a la necesidad de los oyentes Gracias buen Dios, en el nombre de Jesús Amén Bueno, digo que es una bendición porque es así Pues debo de ser honesto con ustedes Tengo que estar pidiéndole al Señor Y de qué voy a compartir De qué voy a compartir Hasta que Dios me pone en el corazón De qué compartir Y hoy el tema es muy bonito Porque se está refiriendo especialmente A los matrimonios Ya que en base a la palabra Podemos darnos cuenta que el hombre es la cobertura de la mujer Y muchas personas están viviendo equivocadamente Ya que le están dando en el hogar Le están dando el lugar a la mujer Que al hombre le corresponde Y quiero que usted muy cuidadosamente Pueda escuchar lo que voy a transmitir Porque de ninguna manera quiero dañar a nadie No estoy criticando Estoy hablando lo que Dios me ha dicho Que hable en este programa Y hoy vamos a irnos al primer libro de la Biblia En el libro de Génesis Capítulo 2 Verso 15 Ahí hay algo muy interesante Y por eso quiero que usted tome nota Si después quiere hacerme una pregunta Acerca de lo que voy a compartir Pues gustosamente usted me puede escribir A mi correo electrónico en las redes sociales O por la radio misma Puede usted preguntar por mi número telefónico De hecho en el final del mensaje Hay un número en el cual usted puede llamar Y puede hacer una pregunta O podemos ayudarle Si el propósito de compartir es hablar la palabra de Dios Y de hecho oro para que Dios me dé la gracia Para no lastimar a nadie Siempre estamos aquí para enseñar Lo que nosotros hemos aprendido Y lo que no hemos aprendido todavía Pues estamos anhelando llegar a aprender Porque los mensajeros No todo lo que hablamos ya lo hemos vivido Porque realmente si viviéramos todo lo que predicamos Ya el Señor nos hubiera llevado quizá en cuerpo y alma Lo que pasa es que el mensajero debe de ser el primero En vivir la palabra Y lo que no ha vivido Pues ponerlo en práctica Pero de lo que aquí vamos a hablar Hay muchas cosas de las que voy a hablar Que han bendecido Perdón Mi vida La vida de mi esposa Y aún hasta la vida de mi familia De mis hijos Y hoy quiero decirles que El tema es El hombre es la cobertura de la mujer Vámonos entonces a Génesis capítulo 2 verso 15 Dice la palabra de la siguiente manera Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Dios le está dando una orden Le está dando un mandato Al hombre Vemos que a la luz de la palabra Está bien claro que en un matrimonio Ya no son dos Son uno Porque dice la palabra Que el hombre Se unirá a su mujer Y serán una sola carne De esta manera Pues entendemos que muchas veces La mujer tiene que tomar ciertas decisiones en el hogar Pero cuando hay una comunicación en la pareja Es muy bonito porque Siempre la mujer trata de ver al esposo Como el que tiene que tomar las decisiones Obviamente con esto no estoy diciendo Que solo el hombre es el que debe mandar en el hogar Pero en cuanto a la figura de la cobertura Es el hombre el que tiene que llevar Como dicen algunos mensajeros Los pantalones Y esto es algo Suena así como fuerte Pero Que quiero decir con esto Que cuando Dios Manda al hombre Diciéndole De todo árbol del huerto Podrás comer Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comeráis Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Sabía usted Que el enemigo de las almas Satanás Siempre busca en los matrimonios A destruirlos Porque cuando los matrimonios están fundados En la verdad Los matrimonios están Fundamentados En la palabra de Dios Son matrimonios poderosos Porque pueden bendecir Su descendencia es de bendición Pero Satanás siempre va a querer destruir Y nos vamos Acá en el mismo libro De Génesis Vemos la desobediencia A este mandato Que le fue dado Al hombre Pero vemos que Aquí Satanás Se acercó a la mujer Y no Al hombre en sí Dice En el capítulo 3 de Génesis Verso 1 Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios ha dicho No comay de todo Árbol del huerto Aquí vemos que Que la serpiente Antigua Que hoy en día Es Satanás Se acerca a la mujer ¿Por qué no se acercó A Adán? Porque obviamente Adán Había recibido Una orden Una orden Directamente De Dios Podemos decir aquí Que a lo mejor Adán se descuidó De De haberle dicho A su mujer Como pasa Hoy en día Que hay hombres Que no están dando La cobertura A su mujer Haciéndole Ver Las verdades Escritas En la palabra Aquello que les puede Llevar A un fracaso Total En su matrimonio Porque Satanás Siempre trata Como vaso Más frágil Que es la mujer Se acerca a ella Porque la mujer Es muy sensible Para la Comunicación espiritual Déjeme decirle Aquí Satanás Se acerca A Eva ¿Sabe qué es lamentable Cuando vemos Este relato De lo que sucede? Cuando Satanás Se acerca A la mujer Y empieza La conversación Usted ve En el verso Dos De Génesis Capítulo Tres Y la mujer Respondió A la serpiente Aquí Quiero hacer Un alto Ya que Dios Me está dando La gracia Para hacerle Llegar Este mensaje A cada persona Sé que hay Muchas personas Que le va a bendecir Este consejo Cuando La serpiente Habla con la mujer Viene la mujer Y respondió A la serpiente Sabe Hoy en día Y esto es para Las hermanas En Cristo A nivel mundial Donde usted Me está escuchando Cuando a usted Se le acerca Un hombre Con preguntas Que no tiene Nada que ver Con la honestidad Que no tiene Nada que ver Con Usted siente Cuando un hombre A usted Se le acerca Usted De inmediato Tiene Que cerrar Su boca Y no Empezar A dialogar Con este hombre Porque este hombre Lo que quiere Es Empezar A sacarle A usted Palabras Y enterarse De su vida Matrimonial Que se yo Como le sucedió A esta mujer Cuando La serpiente Se le acercó Y le dijo Con que Dios les ha dicho Que no pueden comer Del árbol Del bien Y del mal Que tremendo Es esto Cuando La mujer Empezó A dialogar Con la Serpiente Antigua Y sabe Cuál es lo tremendo En este caso Cuando dice Y la mujer Respondió A la serpiente Sabe Cuando a usted Un hombre Se le acerca Usted siente Con que intención Se le está acercando Usted Mi amada hermana Debe De Inmediato Dejar hablando Solo a este hombre O decirle Permítame Voy a A llamarle A mi esposo Para que escuche La conversación Que usted Quiere tener conmigo Le aseguro Que de inmediato Esta persona Le dejará solo Si Eva Le hubiese dicho A la serpiente Mi esposo No está aquí Yo no puedo Hablar contigo Le aseguro Que no hubiera Seguido la conversación Pero Escuche bien Lo que dice La palabra Y la mujer Respondió A la serpiente De los Árboles Del huerto Podemos comer Escuche bien El capítulo 3 Verso 3 Lo que Eva dice Pero del fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis Ni le tocaréis Aquí ya estaba Mintiendo Eva Aquí había metido Las extremidades Como muchas mujeres Hoy en día Cometen el error De hacer De su esposo De ponerlo Al desnudo Ante otros hombres Y eso Es lamentable Y por eso El enemigo Se aprovecha Y empieza A endulzarle La mente A las mujeres Y cuando menos Acuerdan Han caído Hay muchas mujeres Que empiezan A contar A desnudar A su esposo Ante otros hombres Lamentable es Déjeme decirle Que algo Que a mí Me ha bendecido Con mi esposa Por eso le decía Hay cosas Que las hemos vivido Hay cosas Que todavía no Pero de algo Que Dios Me ha bendecido En el tiempo Que Dios Nos permitió Vivir A la distancia Teníamos Una comunicación Tan tremenda Que impacta Porque Aún para irse Para donde sus padres A visitarle Mi esposa Nunca se fue Sin decirme Moisés Quiero ir A donde mis padres Y si siempre Fue así Mucha gente Podía decir Ah este hombre Era un machista Que se yo No importa Lo que usted piense Pero sabe que A raíz De esa comunicación Que tuvimos En ese tiempo Que estuvimos A la distancia No que no estemos A la distancia Lo único Que ya hoy Estamos Más Seguidamente Juntos Ya que Dios Nos ha permitido Estar viajando Pero a lo que me refiero Que en todo ese tiempo Que Que estuvimos A la distancia Por mucho tiempo Siempre hubo Una comunicación Entre nosotros Donde mi esposa Me compartía Todo La mujer Tiene que tener Confianza Con su esposo Y compartirle Todo Aún de aquellos Elogios Que un hombre Le está tirando Tiene que compartírselo Al esposo ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque eso Es lo que Ha permitido Que nosotros Llevemos Ya casi 29 años De matrimonio Y Dios Nos ha bendecido Porque estamos juntos Porque no le hemos Dado lugar al enemigo De que destruya Máxime En el caso De mi mujer Porque ella ha sido La que ha estado Allá En mi país Con mis hijos Y Ella Siempre estuvo Compartiéndome De su vida privada De su vida íntima Tanto con Dios Como a nivel Social Entonces Cuando le decía Que este mensaje Va a ayudar a los matrimonios Es porque me estoy Refiriendo a personas Que ya están casadas Y quizás tú Que estás oyendo Estás a punto De dejarte con tu esposo O tú Quieres dejar A tu esposa Porque no ha habido Una relación Verdadera Entre ustedes Porque han desconocido Las verdades escritas En la palabra Del Señor Y aquí Cuando Eva Le dice A la serpiente No comeréis Ni le tocaréis Para que no muráis Fíjense que Esto me impacta Cuando Jehová no le dijo A Adán Que ni tocaran El árbol Solo le dijo Que no comieran Del árbol Del fruto De ese árbol Pero aquí Eva Le dice Ni le tocaréis Entonces Que vemos aquí Que La mujer Empezó A entablar Una conversación Con la serpiente Y fue ahí Donde empezó El problema Porque la serpiente Antigua Es satanás Cuando la mujer Empieza a dialogar Con otros hombres Y empieza A dejarse Endulzar el oído Es cuando viene Realmente La desgracia Para un matrimonio Quizás Dios inquietó De hablar de esto Porque De alguna manera Hay necesidades Nada es por casualidad Yo nunca he hablado Solo por hablar En el programa Siempre ha sido Como le decía Lo he hecho Bajo la guianza De parte de Dios Porque siempre Le estoy preguntando De que quieres Que predique hoy De que quieres Que hable hoy Yo quiero Bendecir Aquí vemos Que satanás Con El diálogo Vino A conversar Con la mujer Sabe Es lamentable Lo que sucede Hoy en día Viene Satanás Engañó A la mujer Y que sucede Después de todo esto Después de todo esto Satanás Empezó A endulzarle Y a darle La mentira A La mujer Vemos en el Verso 4 Estamos en Génesis 3 Capítulo 3 Verso 4 Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo el bien Y el mal Mi amados oyentes Necesitamos Nosotros los hombres Enseñarle A la mujer Que debe De sujetarse A nosotros Como esposo Para que seamos Bendecidos Y para cerrarle Toda la puerta Que se le Puede llegar A abrir A Satanás Cuando ya La mujer Falla Después Empieza A echarle La culpa Al esposo Y empieza A decirle No Que tú Te descuidaste Que tú Aquí Que sabemos A qué conflicto Llegó Adán Con Eva Pues obviamente Él se descuidó No debía De dejarle sola Por eso A mí me criticaba Mucho Me decían Bueno Si tu esposa Te paga mal Tú tienes la culpa Para que la dejaste Tanto tiempo Pero Nunca dije Cuál era Lo que a mí Me estaba ayudando Ahora lo hago público Porque es un testimonio Al mundo Del caso De mi matrimonio Siempre llegaba gente A decirme Tú vas a tener la culpa Si tu esposa Te paga mal Nunca les dije yo Cuál era el secreto Que nosotros teníamos Ahora lo hago público Y el secreto Sabe cuál era Que teníamos Una íntima Comunicación Estábamos Dialogando De todo Nuestro Caminar Entonces El enemigo No pudo Encontrar La forma Cómo Destruir Nuestro matrimonio Y con esto No quiero decir Que Que ya Estoy a salvo Pero Me cubro Con la sangre De Jesucristo Cubro La vida De mi esposa Para que el Señor Nos guarde El tiempo Que nos resta Vivir aquí en la tierra Como matrimonio Por eso Si tú Amado oyente No has tomado El lugar De esposo En tu hogar Necesito decirte En el nombre de Jesús Que tomes El lugar De esposo Y cubre A tu mujer Dale ese amor Que tu mujer Necesita Para que no se encuentre Sola A pesar de que Esté a la distancia Para que no sienta deseo De escuchar la voz De Satanás En sus oídos Que bonito es Cuando nosotros Podemos tener La oportunidad De poder así Ser capacitados Por la palabra Porque aquí Cuando ya La mujer Empezó a dialogar Con la serpiente Cuando la mujer Empieza A hablar Con otros hombres Quizá Va a descubrir En esos otros Hombres Quizá Cualidades Que su esposo No tiene Y allí Es donde Empieza El problema Por eso Hoy Amados oyentes Si usted Dios lo ha guardado En su matrimonio Lo bendigo En el nombre De Jesús Pero si usted No está tomando El lugar Que le corresponde Como cobertura En su hogar Necesita entender Que usted Es el que Tiene que Llevar La espada Para defender A su esposa Usted Tiene que ir Adelante Cubriendo A su mujer No como Le sucedió A alguien Que iba Adelante Haciendo El camino Y cuando Volteó A ver Hacia atrás Ya su mujer No estaba No le estoy Hablando De esta manera Le estoy Hablando En el sentido De que usted Como siervo De Dios Necesita saber Que usted Tiene que cubrir A su esposa Enseñarle A conducirse Y también Usted Mujer Que me escucha Si usted Quiere ser feliz En el matrimonio Sea sujeta A su marido No le dé Lugar A otros hombres A que le estén Pirupeando Allí Es inevitable Eso Es inevitable Que una mujer Va Va a evitar A que le tiren Sus piropitos Allí Eso no lo puede evitar Pero sabe Lo que puede evitar Es llevarse Esos piropos A su oído Y a su corazón Porque allí Es donde está El problema Entonces Dice que la mujer Vio Vemos en el 6 En el Génesis Capítulo 3 Verso 6 Y Vio a la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dijo También a su marido El cual comió Así como ella A veces Las mujeres Toman iniciativas De hacer negocios Sin haberle Consultado A su marido ¿Sabe Que hubiera hecho La mujer? Le hubiera dicho Voy a preguntarle A mi esposo Si podemos comer Porque de tocarle Era mentira Y si Eva Le hubiera dicho A su esposo ¿Sabe qué? La serpiente Dice que comamos Del árbol Del bien Y del mal Y él le hubiera dicho No porque Jehová Lo dijo Que no comiéramos Porque vamos a morir Entonces Muchas veces La mujer Tiene culpa Del fracaso Hasta que Su esposo Le falle También Por no tener Confianza Por eso Mis amados Ollentes La mujer Necesita tener Una cobertura Del esposo Y también Usted tiene que tener Una sujeción Es lamentable Cuando la mujer Es la que toma Las decisiones En el hogar Ese es un matrimonio Que aquí se lo digo Públicamente En el nombre del Señor Que está bajo maldición Porque la mujer No puede ser cabeza Recuérdese Que Cristo Es la cabeza Del hombre Y el hombre Cabeza de la mujer No para que la tenga Debajo los pies Obviamente Eso es entendible Pero ¿Sabe qué? Usted Amada hermana Que me escucha Si hasta el día de hoy Usted no ha respetado A su esposo Como su cobertura Como el varón Que Dios le puso Para que usted Fuese ayuda idónea Pídale perdón Al Señor Y empiece a verlo Como un siervo de Dios Que Dios Lo ha puesto a su lado Para bendecirle Para hacerle de usted Una mujer preciosa Es bonito este tema ¿Sabe por qué? Muy confrontativo Para aquellas mujeres Que tienen ese coraje Como hombre Pero ¿Sabe qué es bonito? Cuando uno se sienta A dialogar con la mujer Porque en mi caso No acepto No acepto esa palabra En mi lenguaje cristiano De machista No existe eso Lo que existe Sí Es una educación Muy preciosa Espiritualmente hablando Para poderse entender En el matrimonio Porque hay Hay aportaciones Que la mujer da Que son muy buenas Muy buenas Recuerdo hace Hace un tiempo Estábamos Haciendo un negocio Y yo iba a entregar Una cantidad de dinero Y mi esposa No quería que yo Entregar ese dinero ¿Sabe por qué? Porque no se me estaba Dando un recibo Y era una buena Cantidad de dinero Entonces Y mi esposa me dice No, ese dinero No se va a entregar Si no, no dan un recibo No Entonces Allí yo pude ver Que mi esposa Estaba siendo sabia ¿Sabe por qué? Porque ella ha visto Que muchas personas Han fracasado A raíz de que No han Puesto testigos En el tiempo Que se va a hacer Entrega de un dinero O no piden recibo Entonces Y Allí cualquiera Podría decir Bueno Y usted no es el que Manda De hecho Cuando Cuando Fui a Carolina Recuerdo que me Me invitaron A A predicar Y yo le dije al siervo Pues Me tengo que poner De acuerdo Con mi esposa ¿Y sabe qué? Me dice Mmm Mmm Me dice el hermano Aquí está pasando algo ¿Será que ella es la que manda? No No se trata de eso Lo que pasa Que siempre para tomar decisiones Se tiene que ser así Y sabe que es lo tremendo Que cuando hablé con mi esposa Me dice Usted ha prometido Ir a tal lugar A predicar Y tiene que ir Y se me estaba olvidando Y sabe que Que impactante fue Porque Llegando el día domingo A un pueblo Que se llama Magdalena Esto estoy hablando Para Este Para los que van a escuchar En otros lugares Pues Los que están en la radio Nazaret Pues saben De donde estoy hablando Pero los que Escuchan en otros países Porque esto lo transmito En otros medios Estoy hablando De un pueblo En Honduras Que se llama Magdalena Allí estaba el siguiente día El hombre Esperándome Porque Habíamos quedado De ir a compartir La palabra A su lugar Y sabe que Fue impactante Lo que sucedió Pero que tal Si yo Porque Dar a conocer Que como que Si era que Mi esposa Me mandaba a mí Yo le hubiera dicho Al siervo Si yo me voy a quedar Mejor Y sabe que Hubiera cometido Un grave error Entonces por eso Es que es importante Y después Cuando cometemos Los errores Nos empezamos A echar culpa De uno al otro Así como La mujer Empezó a echarle La culpa O Adán Le echó la culpa A la mujer La mujer A la serpiente Y total Que empieza El conflicto Por eso Es que es importante Amados oyentes Que nosotros Los que hemos creído En Cristo Mantengamos La posición De hombres Que cubrimos A nuestra esposa Y usted Hermana Que me escucha Póngase Bajo los cuidados De su esposo No se deje Engañar por el enemigo Tenga comunicación Con su esposo Es bonito Cuando uno toma Las Las Como se llama Las cosas En unidad Con la esposa Porque Como le digo Hay muchas aportaciones Que la mujer Da Que son buenísimas Pero ya cuando La mujer Toma decisiones En lugar Del esposo Y sin consultar Con su esposo Eso es Algo Que le va a traer Lamentables Consecuencias Y quizás El final De su carrera Será Quedar sin marido Porque no se sujetó Y hay mujeres Que dicen Yo mejor estoy sola Sin marido Pero esa No es la verdad Porque si no Dios no hubiese hecho Una mujer Para el hombre Así es que Amados oyentes Para mi Es una bendición Poder compartir Y espero Haberme dado A entender Con lo que He transmitido Pero quiero decirle Que si usted Es una persona Que se ha descuidado Y usted estaba Tomando el lugar De su marido En el hogar Pues Desde ahorita Pídale perdón A Dios Porque eso No es bendición De Dios Eso es maldición Que una mujer Tome el lugar De su esposo A menos que usted Sea una mujer Viuda Como le tocó A mi mamá Que ella enviudó Por dos veces Y la segunda vez Que ella quedó Viuda Ella dijo Bueno Yo me voy a Guardar para Dios Y él será El todo para mí Entonces sí Pero si usted Está con su marido Debe de respetarlo Como un varón Que Dios le ha puesto Para que sea Su cobertura Y usted verá Que eso es bendición En un hogar Donde es el esposo El que lleva La primera palabra No que se tiene Que hacer solamente Lo que el hombre dice No estoy diciendo eso Simplemente estoy diciendo De que debe de haber Una comunicación Entre esposo Y esposa Entre esposa Y esposo Entonces Nosotros vamos a diseñar Buenos esposos Nosotros vamos a diseñar Buenas esposas De esa manera Nosotros vamos a ser Hombres de bendición Aquí en esta tierra Bueno Fue una bendición Un saludo a todos Los hermanos Allá en Carolina Allá en Bañaderos Allá en El Aila En Santa Lucía En Concepción Colomoncagua Allá por El Rancho Quemado Y hay unos Que nos están escuchando Allá en En otros lugares Que escuchan Lo que es La radio Sin la internet Ya cuando Hablamos de lo Del internet Es a nivel mundial Que hay mucha gente Escuchando Y como les digo Es una bendición Que yo les pueda Saludar No menciono nombres Allá por Concepción Hay otras familias Que nos están escuchando En muchos lugares Del mundo Están escuchando El programa Y a mí Me bendice ¿Sabe por qué? Porque esto Es de parte de Dios Esto no es De parte mía Así es que El consejo Amados oyentes Es para que usted Se dé cuenta Que usted Como hombre Usted es la cobertura En su hogar Nunca debe de olvidar eso No deje que su esposa Tome decisiones Por sí misma Enséñele A que usted Es la cobertura De su mujer Y que por lo tanto Si quieren ser bendecidos En este caminar Deben de estar En una completa Comunicación Para que el enemigo No haya entrada En sus vidas De ninguna manera Y sean felices Que el Señor Les bendiga Será hasta la próxima Oportunidad Si el Señor Nos concede El privilegio De seguir compartiendo Su palabra Gloria al Señor La Iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando a Jesucristo Con el pastor Moisés Ramos Zedillo Si tiene acceso Al correo electrónico Escríbame A la siguiente dirección Moisés Ramos Guión medio 38 Arroba Hotmail Punto Con Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos En nombre de Cristo